y asi es como le vamos a mandar con el DJ le mando un saludo a los pibes que organizan esto les mando un saludo a todos les agradezco le mando un saludo a los pibes de los barrio a mi barrio ciudadena soy con allá y asi dice yo voy para ustedes yo, yo, yo yo, yo, yo esta es mi junio por aquí y mi junto para la presenta De esta manera, ¿qué es lo que digo? Porque me siento agradecido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice, ¿y tú? Vamos ¡Bú, la cara! Como que digo que te muevas en el rato de compás Que llevan de pie a la mano para volverte a quitar Con el mejor de esta pata, lo mejor te va a bailar y a cantar Dice, ¡Bú, la cara! Como que digo que te muevas en el rato de compás Que llevan de pie a la mano para volverte a quitar Con el mejor de esta pata, lo mejor te va a bailar y a cantar Llévate bien la mano que quieres representar Llévate bien la mano que quieres representar Llévate bien la mano que quieres representar Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá Un saludo le mando a la gente de por allá es así, es así, es así, yo Es así, es así, yo Siento que te vaya a hacer A ti lo que hago ya voy a tocar ¡Oye! Me voy a contar con mi buena atención ¡Pues lo que me pierden de esa sola! ¡Vale! Vamos a subir, vamos a subir Ando por la casa, no me puedes parar Ando con mi mano, no me puedes parar Ando por la casa, no me puedes parar Ando con mi mano, no me puedes parar Ando con JD Super, no me puedo desparar Si me vuelve a dar quien quiera, me vuelva a mirar Ando con la clase, yo me puedo desparar Ando caminando, no me puedo desparar Ando con JD Super, no me puedo desparar No canto que quede, yo voy a dar igual Ando con el bringing a la vista a la bala Y me pude a la vista, pero la voy a cocinar Y me recuerdo como un antorreco Que ya está el forex, porque ya no estoy de uno con mi Ando con él y me pude a la bala Y me pude a la vista, pero la voy a cocinar Y mi rasca se lo voy a ver ¡¡Ven! ¡Perva tu chica, suve yo con al otro campo Vente a la boca, haganlo de campo ¡O la primera hora estás yo y la salvando! ¡Cuidado te va a ganar la vida! ¡Gracias, por ver qué quiero de venta! ¡Venme a las palabras de sin la misa! ¡Y último tiempo, aunque no te apagas con la gente! ¡No te apagas con la gente! ¡No me apagas con la miña, cuando te vas a pasar! ¡Si tú no puedes pasar, no te puedes parar! ¡Gracias por la puerta y con la ventana! ¡Tú eres yo! ¡Ven! ¡Ven un desafío! Si tengo que recorrer con lo que están Háblame con lo mío, si tengo que confío Si tengo que recorrer con lo que están Ando con la gana, no me puedes parar Ando caminando, no me puedes parar Ando con el chiste tú y no me puedes parar A la gana que quiera, voy a dar igual Ando con la gana, no me puedes parar Ando caminando, no me puedes parar